Amigos, nos llegaron estas tres lamentables noticias, por favor déjanos saber qué opinas al respecto, gracias. Abogados de Susman revelan que el FBI sabía que trabajaba para Hillary Clinton. Amigos, el equipo de defensa de Susman revela que el FBI sabía que Susman trabajaba para Hillary Clinton y, sin embargo, siguió adelante con la investigación de Alfa Bank. La administración ha afirmado repetidamente que la agencia no sabía que Susman era el asesor legal de la campaña en un procedimiento que involucró a un grupo de piratas informáticos rusos que accedió a un servidor del Comité Nacional Demócrata en 2016. Incluye evidencia de comunicación secreta entre el entonces candidato presidencial Donald Trump y el Alfa Bank de Rusia. En esta otra lamentable noticia les contamos amigos, que el titán sufrió una pérdida en las primarias republicanas en Georgia, pese a los esfuerzos hechos por el patriota, en donde su esfuerzo por fortalecer su grupo de apoyo, no obtuvo buen resultado en Georgia. Por otro lado también les contamos amigos, que al patriota, le negaron la apelación que hizo para no asistir a la corte, le fue negada y tendrá que asistir con sus hijos a testificar frente a la oficina del fiscal general de Nueva York, que está procediendo abiertamente con demandas civiles por las prácticas financieras de la organización del titán. El patriota y sus hijos mayores, Donald Jr. e Ivanka, apelaron la decisión de la Corte Suprema en febrero, y el juez Arthur Engoron argumentó que su testimonio podría usarse en otra investigación criminal y les ordenó seguir la citación para testificar. La oficina del fiscal general está tratando de determinar si la empresa de El Titán aumentará el valor de sus activos para obtener un préstamo bancario y reducirá el mismo valor para reducir los impuestos. Mientras tanto, un bufete de abogados de Manhattan ha iniciado una investigación paralela al castigo. La oficina del fiscal general está tratando de determinar si la empresa de El Titán aumentó el valor de sus activos para obtener un préstamo bancario y reducir el mismo valor para minimizar los impuestos. Mientras tanto, amigos, un bufete de abogados de Manhattan ha iniciado una investigación paralela. Las apelaciones del Tribunal Supremo respondieron a El Titán en un documento de cuatro páginas y los jueces desestimaron acertadamente sus alegaciones para anular la citación de la Fiscalía General de la Nación. Y llegamos al final de este reporte informativo. Dios los bendiga.